América del Sur, Venezuela, Hoya del Caribe, el país con mayor reservas energéticas del planeta, rico en minerales y biodiversidad. Hay una batalla, hay una situación muy compleja en el mundo, una crisis moral, crisis económica, social, una crisis alimentaria sin precedentes, más de mil millones de personas están pasando hambre hoy en el mundo. Hay una crisis sin precedentes y es la crisis del modelo del capital y del capitalismo. Sudamérica se convierte en un espacio virgen para esas potencias poderosas y esos grandes centros de poder financiero, tecnológico, industrial, económico, militar, que necesitan de una industria para mantenerse. Nosotros somos una Venezuela potencia, ¿por qué? Porque tenemos inmensos recursos, somos la principal reserva de petróleo del mundo entero. Si nos secuestran 1.400 millones de dólares, como nos tiene secuestrado la Unión Europea, NeuroClin, con la orden del gobierno de Estados Unidos, muy bien, ¿cómo respetan ustedes los derechos humanos? Estamos diseñando una nueva estrategia para combatir todos estos ilícitos que afectan al pueblo venezolano. Estamos fortaleciendo el sistema defensivo territorial. El concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación contempla ocho regiones estratégicas de defensa integral y un despliegue general a nivel nacional que permitan que nosotros, mediante el empleo de las Fuerzas de Acción Especial, unido al direccionamiento estratégico de nuestro comandante y jefe y unido al carácter popular defensivo de Venezuela, estamos confeccionando una nueva forma de actuación. Cuando la Fuerza Armada se despliega en la frontera para minimizar el contrabando de extracción no lo está haciendo para un sector de la población o para otros, lo está haciendo para todos. El país es uno solo, Venezuela, y su pueblo es uno solo. Sus libertadores fueron unos solos. Con el pensamiento en la mira ya al final del camino, saber que vamos a crecer, a fortalecernos, a desarrollarnos como nación, a garantizar el desarrollo integral de la nación. La patria no se entrega, la patria se defiende, la patria vive, la patria sirve, desde el 25 de la socialista, y vivemos en el tiempo.